Duélale a quien le duela Y que le polemiza y muchos otros también que le odian Y que lo ponen en tela de juicio siempre Me refiero al presidente de Data Analysis, Luis Vicente León Pero se ha tirado un hilo completo en su plataforma de tuit Que comporta su opinión al respecto, sin duda alguna Entonces, pues vamos a leer de inmediato Acompáñame con un fondo, mi querido Simon Vamos al hilo, como con misterio, venga Luis Vicente León ha dicho lo siguiente La visita de Petro a Caracas es una demostración de su interés En profundizar la relación colombo-venezolana A pesar de las dificultades y peligros que eso representa para él En su política interna y su relación internacional Especialmente con Estados Unidos Por ahí habló de Petro y los riesgos que asume La reunión se da en Caracas y no en Frontera o Bogotá Porque ha sido Petro quien ha tenido que demorar algunos temas De la apertura comercial y aérea Para surfear bloqueadores impuestos por las sanciones Es el caso de Conviasa, dice Y quiere que su visita baje la tensión que eso genera en Venezuela Es una interpretación de Luis Vicente León Otros dicen, bueno, es porque ni de Perinola Se va a presentar en un sitio donde no tiene seguridad Y habiendo una recompensa por su caso No, no, no voy a seguir yo diciendo cosas que no dicen en el hilo aquí Luis Vicente León dice Petro quiere la apertura comercial y el reingreso de Venezuela A la comunidad andina de naciones Para reinstitucionalizar el comercio y la relación multilateral Lo que crearía nuevos espacios para la negociación venezolana En una región ahora más proclive a la misma Y donde él, Petro, puede jugar un papel protagónico Y seguimos Para el gobierno de Estados Unidos La visita de Petro no es un reto a su política internacional Es más bien un vehículo para dar marco al acuerdo Que ese país promueve en México Entre las partes en conflicto Y que debe concretarse en breve El triunfo de Lula El gobierno de López Obrador El giro latino hacia la izquierda moderada Y esta visita de Petro es el preludio del fin De la estrategia que Estados Unidos ha seguido Frente a Venezuela, dice Luis Vicente León Sería extraño que se enfrentara a la región Para sostener algo que evidentemente no ha funcionado Yo no sé si con eso está diciendo Que van a desconocer al gobierno interino A partir del próximo año Vamos a ver muchas cosas pasando en breve Dice Luis Vicente León, presidente de Data Análisis Negociaciones, flexibilizaciones Y nuevas alianzas internacionales Y todo probablemente antes de fin de año Y esto puede tener impactos positivos En la actividad económica nacional Mientras en la política, dice Luis Vicente León Otro gallo cante Que habrá querido decir Ustedes interpreten A partir de ahora En el chat de YouTube A todos los queridos amigos a quienes les recibimos Sus saludos y parabienes Y a los que no nos dan parabienes Pues nosotros sí les damos parabienes a ustedes y tal Pongan la palabra Opino Antes de lo que acaban de escuchar Ser interpretado En breves líneas por ustedes Que yo en los próximos segmentos Los iré leyendo Opino Que tal cosa Opino De lo que dijo Luis Vicente León Opino De la visita de Petro a Caracas Opino Todo lo que va a decir Opino De ahora en adelante Aquí que los estoy leyendo Por aquí Yo Lo voy a transmitir Porque es opinión Y vale Al regreso Amigas y amigos Estaremos conversando Con un invitado De excepción Él fue Viceministro de Interior Y de Justicia Del gobierno colombiano Él se llama Rafael Nieto Loaiza Y es nuestro invitado Esta mañana En la entrevista Ya venimos con más Duélale a quien le duela Dijo No 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 Gracias.